El ritual de Ángel Aguilar antes de cada show Mis chulos de La Mejor FM, ¿cómo andan el día de hoy? Yo les traigo un chismecito que está bueno, está bueno la verdad No sé ustedes, pero a mí en lo particular Sí me gusta conocer un poquito más de los artistas que están en tendencia O de mis artistas favoritos Entre esas cosas de conocer más está, por ejemplo ¿Qué hacen antes de subirse al escenario? ¿Qué hacen antes de un show? ¿Qué hacen en sus momentos libres? ¿Ustedes no se han preguntado así de, ay, ¿a qué hora se despertará Ángel Aguilar? La verdad es que yo sí O sea, a mí sí me da mucha curiosidad ese tipo de datos Ese tipo de cosas así de, ¿qué comerá Cristian Nodal? ¿No? ¿Cuál será la comida favorita de Pepe Aguilar? Yo sí soy así Y bueno, por eso el día de hoy Pues les traigo el tema y el dato de qué es lo que hace nuestra querida Angelita Antes de cada espectáculo que nos da Bien sabemos que Ángel Aguilar se luce Se luce, damas y caballeros Con sus vestuarios, con su voz Cuando sale a caballo Híjole La verdad es que sí creo que es una artista bien completa En el aspecto de dar un show de calidad Y todos aquellos que han tenido la oportunidad de verla en un escenario O verlo en un ruedo Se han dado cuenta de que esto que estoy diciendo es verdad Pero, pues ella ha dicho y ha comentado en diversas entrevistas Que ella sí se prepara antes de Ella decide el día de su espectáculo no hacer absolutamente nada O sea, ella dice, yo no hago nada Yo me preparo mentalmente y físicamente para dar mi espectáculo O sea, yo desde que amanece Yo nada de que, ay, voy a ir al mercado a comprar unas picaditas No, no, no No, no, no Ella no O sea, ella sí enfocada Y come tres horas antes de su show Tres horas antes de su espectáculo, ¿ok? Obviamente no creo que coma picaditas Como ya lo ando diciendo, ¿verdad? No creo que coma sopes No creo que coma así una cosa grotesca Obviamente no, porque ella cuida su figura Y aparte ha dicho que necesita comer tres horas De dos a tres horas antes Precisamente para estar bien en su vocalización Para estar bien en su vocecita Y obviamente que, pues, no haya ningún accidente a la hora del espectáculo, ¿verdad? ¿Esto qué da? Ay, más que obvio, creo yo Pero bueno Más allá de eso Ella decide meditar Entrar en su papel Como 15 minutos antes Dice que parece niña regañada Porque está en una esquinita Literalmente en una esquinita así paradita Concentrándose Meditando Pensando en cómo va a cerrar el show Prácticamente a ella Esto es lo que más le preocupa O lo que más En lo que más se enfoca Lo que más piensa Esos 15 minutos antes de salir del show Porque quiere que todo salga perfecto Quiere que sus fanáticos se vayan Con un gran sabor de boca Se vayan fascinados por lo que acaban de ver Y creo que lo ha logrado Lo ha logrado bastante bien Y es que Ángela Aguilás Es una grande en el escenario Podemos decir Y pueden decir lo que quieran de ella Pero con su show No se van a meter ¿Ustedes qué opinan? Déjenlos en los comentarios Y sigan aquí nomás ¡Gracias!